No, no seas tan distante, no mires otra parte, me tienes frente a ti, por eso no. Hoy no pienso besarte, prefiero regalarte mi cara más feliz, estoy aprendiendo a hacerte reír. Hoy no me siento importante, vienes a visitarme y te quedas hoy aquí, así que hoy yo prefiero quedarme, cenar contigo a solas, acostando sin dormir, ya voy aprendiendo a hacerte sentir. Heridas de fuego en mi corazón, cuando te alejas de mi alrededor, larga distancia, estos dos mil kilómetros. Pero me sobran vueltas para decidir, que quiero una vida junto a ti, y aún nos queda mucho que decir. Hoy, escribo pa' recordarte, que no dudes ni un instante, nunca piensas más de mí, es que no soy. Mencioso ni parzante, solo preenamorarte, esa es mi forma de vivir, ya voy aprendiendo a hacerte feliz. Mencioso ni parzante, solo preenamorarte, esa es mi forma de vivir, ya voy aprendiendo a hacerte feliz. Cuando te alejas de mi corazón, cuando te alejas de mi alrededor, larga distancia, estos dos mil kilómetros. Pero me sobran fuerzas para decidir, que quiero una vida junto a ti, y aún nos queda mucho que decir. heridas de fuego en mi corazón. Cuando te alejas de mi corazón. Cuando te alejas de mi alrededor, larga distancia, estos dos mil kilómetros. Pero me sobran fuerzas para decidir, que quiero una vida junto a ti, y aún nos queda mucho que decir. 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 Amén. 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 Amén.